Bienvenidos a Seres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Los Ángeles y los Arcángeles son seres de luz que te guían, que te ayudan abriendo nuevos caminos. Te invito a meditar hoy, 29 de septiembre, día de los Arcángeles, que se unen a tu vida para expandirla en amor, en luz. Siente toda su energía de amor. Siente cómo expande en tu corazón, conectando con tu poder interior. Te voy a invitar a recostarte o sentarte en ese lugar donde no seas molestado para empezar. Cierra tus ojos, mantén tu espalda recta, sumérgete dentro de tu interior. Mi voz te acompañará. Inhala profundamente y relájate. Siente como el aire, sintiendo como el aire entra por tus fosas nasales. Siente como llega a cada parte de tu cuerpo, a cada una de tus células. Siente como el aire, inhalando y exhalando. Siente como el aire, sintiendo la calma y la paz. relajando tu corazón. Inhalando y exhalando como lo haces normalmente. Y te vas relajando cada vez más profundo. Y empiezas a visualizar o sentir como una luz dorada que desciende desde el universo hacia tu chacra de las estrellas. Que se encuentra de 20 a 30 centímetros por arriba de tu cabeza. Y siente como esta luz llega hacia tu coronilla inundando toda tu mente. Siente como se relaja todo tu cuero cabelludo. Tu frente. Relaja tus párpados. Flojos, muy relajados. Siente como se relaja tu cuello. Tus brazos. Relaja tu espalda. Libera todas las tensiones de esta parte de tu cuerpo. Tu pecho. Se relaja. Y escucha los latidos de tu corazón. Todos tus órganos internos se relajan. Se benefician de toda esta agradable relajación. Relaja tus piernas. Relaja tus piernas. Pantorrillas. Y tus pies. Cada fibra. Cada parte de tu cuerpo. Se relaja. Más. Y más profundo. Quiero que lleves tu atención al centro de tu corazón. A esa parte de luz de amor que eres tú mismo. Siente como tus ángeles te envuelven con una luz de color azul. Siente el poder. La conexión con tu alma. Siente como esta luz se irradia en todo tu cuerpo. Rodeando toda tu aura. Conectando con tu sabiduría. Con todo ese conocimiento espiritual. Tus ángeles presentes estarán a tu lado. Manteniéndote bajo el rayo de esta luz dorada. Y frente a ti puedes ver o sentir como empiezan a rodearte los siete arcángeles. Tus ángeles. Que vienen a darte su amor, su poder. Para dar energía a tu mente, a tu cuerpo, a tu alma. Siguiendo el camino del amor. Te rodean con toda su luz. Resplandece tu alma y tu corazón. Siente la energía de esta luz dorada. Como si irradia en todo tu cuerpo. Estás listo para llevar a cabo todas tus tareas de tu vida. Siente toda la energía positiva, la actitud, el gozo. Todo está bien en tu vida. Siente la conexión con cada uno de estos arcángeles. Y ahora te invitan a entrar en una pirámide de color dorada. Y tú estás en el centro. Y te empiezan a rodear. Y siente la energía. Siente la vibración. De cada uno de ellos. Arcángel Miguel. Con su luz. De color azul índigo. Empieza. Empieza a impregnar cada una de tus células. Ayudándote a aumentar tu autoestima. Sabiendo lo que es y lo que se siente tomar buenas decisiones. Siente la luz de Arcángel Miguel. Cómo empieza a limpiar toda tu energía. Eliminando todo lo que no necesitas. Toda esa energía de baja vibración. Siente cómo eliminas cualquier parásito. Arcángel Miguel cubre tu aura con su luz de color índigo. Sabiendo que siempre tienes la protección y el amor de este bello Arcángel a tu lado. Que te acompaña en cada paso que das en tu vida diaria. Ahora puedes sentir el rayo de color blanco de Arcángel Gabriel. Cómo empieza a rodearte. Trayendo siempre mensajes positivos a tu vida. Te da el impulso para seguir adelante. Sabiendo lo que es y lo que se siente. Tener buenas ideas y pensamientos positivos que impulsan tus proyectos. Siente como Arcángel Gabriel. Activa tu tercer ojo. Y siempre puedes pedir su ayuda para visualizar un mejor futuro. Ahora siente el rayo de color rosa de Arcángel Chamuel. Cómo empieza a llegar a tu corazón. Sintiendo la paz y la armonía. Abre tu corazón. Conecta con la gratitud. Siente como su energía ayuda a disolver todos los temores. Estimulando el amor en tu vida. Siente como tu alma y tu corazón se llenan de gozo. Ahora siente el rayo rojo rubí de Arcángel Uriel. Cómo empieza a rodearte. Cómo empieza a rodearte. Iluminando tu camino. Tu vida. Sabiendo lo que es y lo que se siente tomar las mejores decisiones. Aprendiendo a resolver problemas y conflictos en tu vida. Siente la luz de Arcángel Uriel. Cómo ilumina tus caminos. Siempre llevándote sobre esa dirección divina. Hacia tu abundancia infinita. Ahora siente la luz verde esmeralda de Arcángel Rafael. Siente como impregna cada una de tus células. Sanando en cuerpo, mente, alma y espíritu. Siente la energía de Arcángel Rafael. Jovial, divertido. Trayendo salud a tu cuerpo, a tu alma, a tu corazón, a tu vida y a tus finanzas. Ahora siente el rayo amarillo de Arcángel Uriel. Cómo impregna tu mente. Aumentando tu inteligencia. Aclarando tus ideas. Eliminando cualquier pensamiento confuso. Y dotándote de esa sabiduría divina para siempre tomar las mejores decisiones. Ahora mereces y es posible seguir el camino de vida con sabiduría. Y guiándote siempre a través de tu corazón. Contemplando tu alma, tu espíritu. Sabiendo que Ejo Fiel siempre te ayuda a ver tu belleza interior. Ahora siente el rayo de color violeta de Arcángel Zakyat. Ayudándote a transmutar todo lo negativo en positivo. Siente cómo elimina todo el karma del pasado. Siente este bello Arcángel cómo te sana interiormente. Recobrando tu tranquilidad emocional. Disfruta del proceso de sanación. Conectando con los siete rayos de estos Arcángeles. Y visualiza cómo empiezan a iluminar tus caminos. Aumentando tu conciencia. Ayudándote a estar en el aquí y ahora. Creando felicidad y armonía en tu vida. Todo esto se suma a un plan divino lleno de experiencias gratas para tu vida. Creciendo y evolucionando. Llenando tu vida de bendiciones. Y con una luz divina iluminan siempre tu corazón. Ahora repite para ti mismo. Atraigo abundancia y paz todos los días. Atraigo el amor a mi corazón. El universo está conspirando para mí. Para hacerme próspero y abundante. La abundancia y la prosperidad es mi derecho divino. Dejo ir toda resistencia. Confío en mí y en mi camino. Ahora siente cómo los siete Arcángeles expanden toda su energía ayudándote a crecer. Recuerda. Recibiendo las bendiciones del universo. Incrementando tu creatividad. Atrayendo cosas positivas a tu vida. Tu energía cambia. Tu vida cambia. Es el momento de empezar. Ahora creas una nueva vida. Siente la salud, la armonía y la prosperidad en tu vida. Sabes lo que es y lo que se siente a partir de ahora tomar las mejores decisiones. Vas por los caminos de luz y amor. Atrayendo siempre lo mejor. Siente cómo se expanden unas raíces desde las plantas de tus pies, conectando con la Madre Tierra. Siente el amor y la gratitud de la Madre Tierra como suben suavemente por tus piernas. Ayudándote a equilibrar todos tus centros energéticos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Alineando la energía de tus chakras. Siente cómo la energía de la Madre Tierra llega hacia tu corazón. Abre tu corazón. Y deja que esta luz rodee todo tu cuerpo como un toroide, llenándote de armonía, de paz, tranquilidad, alegría, vitalidad, bienestar interior. Y con todas estas sensaciones llenas de amor, vas ir regresando poco a poco a ese espacio, a ese lugar donde te encuentras. Suavemente mueve tu cabeza, tus brazos, tus piernas. Y en el momento que estés preparado, preparada, vas a abrir tus ojos, regresando en excelente estado de salud físico, espiritual, mental y emocional. Y así ya es. Esta meditación la puedes escuchar el tiempo que tú creas conveniente o en cualquier momento del año. Siempre llena tu vida de luz y amor, conectando con la magia de los siete arcángeles. Te agradezco infinitamente por suscribirte y compartir. Te amo. Gracias. 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 Gracias.